Música Como le hace el paloma a la paloma y compa cuando llega a su casa Que arrogante su sala se va abriendo ayombe y por la puerta se asoma Y le hace puro con dos, puro con dos, puro con dos Y le hace puro con dos, puro con dos, puro con dos Música Dale junto sirvando los dejados y huepa y a lo lejos se acarician Romance de amor a la distancia y mira y a lo lejos se divisan Y le hace curucutú, curucutú, curucutú Y le hace curucutú, curucutú, curucutú Música Como le hace el paloma a la paloma y compa cuando llega a su casa Que arrogante su sala se va abriendo ayombe y por la puerta se asoma Y le hace curucutú, curucutú, curucutú Y le hace curucutú, curucutú, curucutú ¡Nos vemos! Música ¡Aquí centros, curucutú, 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 curucutú ¡Oye lo que me morina!